I feel you inside of me, coming out the sun, in the valley of my Saturn, I feel you inside of me, calling out the sun. ¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Aro y esta vez estamos en el mundo de los tutoriales, esta vez para hacer otra planta. Una planta conocida como la Ghost Pepper, solo salen plantas contra zombies 2 y se supone que es como un chile fantasma, por así decirlo. Tiene dos formas, que es esta y esa de allá que ya es cuando ataca. El problema es que nosotros vamos a hacer nada más la forma normal y ya dependiendo de sus likes hacemos la forma en la que ataca, ¿no? Y bueno, pues los materiales que vamos a necesitar son nieve, losa blanca o de cuarzo, lana magenta, lana verde, lana verde fuerte, hielo, lana negra, lana gris claro y lana morada. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la Ghost Pepper. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner un bloque así y un bloque hacia arriba. Vamos a quitar el bloque que está abajo y una vez que hayamos hecho esto, vamos a poner un bloque hacia adelante. En la parte de acá vamos a poner un bloque aquí y un bloque hacia atrás. Este bloque lo quitamos y prácticamente ya tenemos lo que va a ser la cola. Aquí ponemos un bloque más aquí arriba, subimos uno más, ponemos otro acá, otro acá y otro acá. Debe de quedarnos algo así. En el bloque que está más arriba en el medio vamos a poner un bloque más hacia atrás y un bloque más así. Debe de quedarnos como una cruz si lo vemos desde arriba. Y aquí ya aparece la colita del fantasma, ¿no? Aquí vamos a subir uno, dos y tres. Tres bloques hacia arriba. Tres bloques hacia arriba en cada una de las partes, ¿no? Y vamos a cambiar rápidamente por lana negra. Aquí vamos a cubrir y vamos a subir un bloque más hacia arriba. ¿Qué vas a subir? Vamos a jalar dos bloques hacia acá. Dos bloques hacia acá. Y vamos a cerrar nada más así, así y así. Debe de quedarnos nada más un espacio aquí. Vámonos al otro lado y voy a volverlo a explicar. Volvemos a jalar todo esto hacia acá. Ponemos un bloque aquí, otro acá y otro acá. Vámonos a la parte de atrás. Y aquí vamos a poner dos bloques así. Aquí uno aquí, uno aquí y otro acá. Uno aquí, uno aquí y otro acá. Debe de quedarnos la figura más o menos como esto. Si no queda así, pues están mal. Bueno, vamos a continuar. Vamos a cambiar otra vez a la nieve. Y vamos a, ahora sí que, a delinear todo lo que ya hicimos. Debe de quedarnos una forma más o menos parecida a esto, por así decirlo. Algo así. Una vez que ya hayamos hecho esto, nos vamos a la parte de abajo. Y vamos a poner un bloque aquí y un bloque hacia afuera. Una vez que ya hemos hecho esto, quitamos el bloque que estaba ahí. Y ponemos uno aquí, otro acá. Quitamos este de aquí. Y otra vez hacemos esto. Un bloque aquí, otro acá. Quitamos este. Un bloque aquí, un bloque acá. Quitamos este. Ok, jalamos todo esto hasta atrás. Y volvemos a poner un bloque de más. Lo quitamos. Y así sucesivamente alrededor de lo que es el anillo del chile fantasma. Todo esto así. 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 Perdón si voy algo lento. Es que recuerden que mi control no funciona. Jejeje. Y bueno, pues ya casi terminamos. Ahí está. Una vez que ya hayamos terminado esta parte. Vamos a irnos otra vez a la parte de aquí abajo. Y vamos a poner un bloque así y un bloque hacia atrás. Y quitamos este bloque. En esta parte ponemos un bloque aquí. Un bloque hacia este lado. Y quitamos este bloque. Aquí un bloque aquí. Otro acá. Y quitamos este. Aquí un bloque aquí. Uno hacia adelante. Y quitamos este de atrás. Un bloque aquí. Uno hacia adelante. Quitamos este. Un bloque aquí. Otro hacia adelante. Quitamos este. Un bloque aquí. Otro adelante. Quitamos. Ahí. Quitamos el de atrás. Un bloque aquí. Un bloque hacia adelante. Quitamos este, un bloque aquí, otro hacia adelante Quitamos este, otro aquí Aquí, quitamos este Otro aquí, aquí, quitamos este Quitamos este Y debe de quedarnos, ahora sí como que son Las puntas del fantasma Por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a continuar Lo que sigue es, aquí vamos a poner Un hielo y atrás una lana negra Aquí una lana negra y aquí una lana negra Bien, aquí vamos a poner Una losa y todo esto Lo vamos a cubrir con lo que es Nieve, esto prácticamente Si ustedes se dan cuenta, es la boca Bueno, vamos a continuar con esto Vamos a subir dos bloques hacia arriba Y uno hacia acá, y jalamos Uno para acá, para este lado Y otro para este lado, aquí vamos a dejar Esto, subirlo hasta aquí Y ahí lo dejamos, esto lo subimos Hasta la parte de hasta arriba que hemos Llegado, y vamos a cerrarlo De esta manera, debe de quedarnos Como así, ¿no? Como un agujero Aquí igualmente vamos a subir Perdón, así, y aquí todo hasta arriba A la parte que ya habíamos llegado Y uno hacia atrás Algo así Antes de quedarnos estos dos huecos Es muy importante porque estos van a ser Lo que son los ojos de De nuestra Ghost Pepper, ¿no? Vamos a cubrir todo lo que es atrás Con nieve Por así decirlo Para que, pues ya le dé forma Al cuerpo de la Ghost Pepper Algo así Y algo así Aquí quitamos este porque se me fue Debe de quedarnos algo así, ¿no? Muy bien Aquí vamos a poner hielo De este lado vamos a poner hielo Hielo aquí Hielo aquí Y hielo aquí Quitamos este hielo de aquí en medio Y todo lo que hemos puesto con hielo Lo vamos a cubrir con lana negra Esto es para que le dé una especie de Como de misterio Por así decirlo Como que es azuloso Pero negro al mismo tiempo Y pues así le da más efecto A lo que es nuestra Ghost Pepper Si se dan cuenta Queda así como Como negro azuloso, ¿no? Vámonos ahora sí A la última parte Y con nieve Vamos a colocar aquí Bloques De este lado igual Vamos a colocar bloques Y ya vamos cerrando Si ustedes se dan cuenta Estamos dejando uno de separación Y aquí más bloques Y aquí unos de atrás Y más bloques Aquí vamos a formar Lo que es el cuadrado Y prácticamente Ya tenemos Lo que es la figura Del Chile Fantasma Lo único que nos hace falta Si se dan cuenta Son lo que es su La Ahora sí que la planta, ¿no? Lo que va arriba Su raíz, por así decirlo No sé Su tallo Bueno Aquí vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis bloques Hacia arriba, ¿no? Y ustedes deciden Hasta qué lado quieren que vaya Yo lo voy a poner Hacia este lado Uno Dos bloques Cambiamos a la lana Esta Y dos bloques más De quedarnos algo así, ¿no? Ahora bien Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Dos bloques así Aquí dos bloques así Y aquí dos bloques así Y aquí dos bloques así Esto nada más Es más que nada Para marcar Por dónde va a ir Lo que es lana verde Aquí arriba Podemos ya sellarlo Ahora sí que Todo taparlo Taparlo Y cambiamos a la lana verde claro Aquí vamos a poner Bloques así Aquí estos bloques así ¡Ay! Y esto así Esto va a representar Más que nada Como que Como que El contorno De la planta del Chile, ¿no? Y aquí vamos a Poner nada más Un bloque verde Y si ustedes quieren Pueden poner un bloque verde Más hacia acá, ¿no? Algo así Igual de este lado Un bloque verde Un bloque verde Más hacia acá Un bloque verde Un bloque verde Más hacia acá Y así alrededor De todo lo que es La planta, ¿no? Prácticamente Así ya le damos Como el efecto De que son Pues ahora sí Que sus hojas Ahora vamos a cambiar A lo que es La lana murada Y vamos a poner Aquí Un Un Una lana morada Aquí subimos Dos bloques Con la lana magenta Y nos vamos Hacia el otro lado Y dos bloques Con la lana magenta Prácticamente esto Se supone Que es un moño Y bueno Pues prácticamente Hemos terminado Lo que es nuestra Ghost Pepper Y ahí está O sea Ahí está todo Lo que es la Ghost Pepper Igual ahí su Su cola de fantasma Y todo lo que es esto, ¿no? Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Dejen su like Si nosotros llegamos Espero que Digamos que A unos 50 likes Hacemos el Ghost Pepper Pero ya de su forma Transformada Y pues todo eso, ¿no? Compartan Dejen su like Como ya les dije Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Can you feel me now? Can you feel me now? Can you feel me now?